También otra cosa que he notado es que cuando este dispositivo está cargando, y como ustedes pueden ver, se ve prácticamente nuevo, cuando está cargando y lo estamos utilizando, se calienta muchísimo. De verdad que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a hablar de los dispositivos que ustedes no deberían comprar en el 2019. Le voy a explicar por qué, y yo sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir. Muchos estarán de acuerdo, pero voy a tratar de explicarles lo más claro posible para que tengan una idea por qué yo hago este video. Hice videos anteriores como este, y muchas personas se molestaron conmigo porque pensaron que yo le estaba tirando basura encima a estos dispositivos. El propósito de estos videos es de que ustedes tengan una idea de cuáles son los mejores dispositivos para comprar y por qué comprarlo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Voy a empezar rápidamente con lo que es el iPhone 5S. Le voy a dar mis razones por las cuales no deben comprar este dispositivo. Como ya ustedes saben, este es el dispositivo más antiguo que tiene la capacidad de correr la última versión de iOS. Así que vamos a empezar con las razones por las cuales este dispositivo no es bueno para comprarlo en el 2019. O sea, no es para todo el mundo. Quiero explicar este punto porque sé que muchos de ustedes se van a molestar por lo que voy a decir. Si tú eres una de esas personas que te gusta estar siempre en tu dispositivo, que te gusta jugar, que te gusta tomar fotos y cosas como esta, el iPhone 5S no es para ti porque no tiene la capacidad necesaria para hacer cosas como esta, o sea, cosa intensa. Si tú eres una persona normal, o sea, no es que ustedes sean anormal, los que juegan y hacen todas esas cosas. Si tú eres una de esas personas que solamente usa el dispositivo para hacer llamada y enviar mensaje de texto, el iPhone 5S es el dispositivo perfecto para ti. Pero como dije, si tú eres una de esas personas que te gusta jugar, que te gusta estar en las redes sociales y cosas como esta, también tomar fotos y video, el iPhone 5S no es para eso. Primero, la batería no dura mucho, o sea, cuando tú estás utilizando este dispositivo de una manera intensa, la batería no te va a durar. También otra cosa que he notado es que cuando este dispositivo está cargando y como ustedes pueden ver, se ve prácticamente nuevo. Cuando está cargando y lo estamos utilizando, se calienta muchísimo. De verdad que esta es una de las razones por la cual no deberían comprar este dispositivo. El siguiente motivo es muchas aplicaciones ya no funcionan con este iPhone porque necesitan más potencia. Por eso este dispositivo no puede correrlo. Muchos de ustedes me han preguntado cómo pueden tener Fortnite en el iPhone 5S. Incluso en el iPhone 6, que también le voy a hablar en este video, por qué no deberían comprarlo. Entonces, estos son uno de los motivos por la cual este dispositivo no vale la pena comprarlo en el 2019. Es sumamente fácil de conseguirlo, por decirlo de una manera. Yo sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de comprarse ni siquiera este dispositivo, pero no lo hago con intención de menopreciar el dispositivo. No hago la intención con menopreciarlo a ustedes. Simplemente es para que tengan una idea de cuáles son los mejores dispositivos para comprar y a un buen precio. Bueno, el iPhone 5S es uno de los candidatos que ustedes tienen que evitar. También el siguiente dispositivo que lo quiero mencionar, aunque no lo tengo aquí, pero voy a hacer referencia con el iPhone 6S Plus. Es el iPhone 6. Como ya ustedes saben, este dispositivo cuando salió era lo máximo. Era la mejor máquina que ustedes podían tener de iPhone. Pero al pasar el tiempo, ustedes han visto que han salido más dispositivos que tienen mucha más capacidad que el iPhone 6. Este es un iPhone 6S, pero lo estoy utilizando porque no tengo un iPhone 6. Y como son exactamente iguales, lo único que cambia son algunas cosas internas, pero el diseño es exactamente igual. Uno de los motivos por la cual este dispositivo no es bueno para el 2019 es el manejo de aplicaciones como en el iPhone 5S. Muchas veces tenemos varias aplicaciones abiertas y cuando abrimos otra, la memoria RAM no es capaz de tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Si abrimos varias aplicaciones, ustedes van a tener que estar refrescando la aplicación constantemente. Aquí no me pasa porque este es un iPhone 6S y tiene más memoria RAM. El iPhone 6 solamente tiene un gigabyte de memoria RAM. Este tiene dos. Por eso es más viable tener el iPhone 6S. El iPhone 6 de verdad no es un buen dispositivo porque, como decía al principio, hay muchas aplicaciones, muchos juegos que demandan que el dispositivo tenga más potencia para correr esos juegos. Como les mencioné, principalmente muchos de ustedes les gusta jugar Fortnite y el iPhone 6 no tiene la capacidad necesaria, no tiene la fuerza para correr esos juegos. Uno de los puntos principales por la cual ustedes me preguntan que si el iPhone 6 es bueno para comprarlo, yo siempre les digo que depende de la batería. Si ustedes tienen un iPhone 6 y entramos aquí donde dice batería, vámonos a la batería, ustedes se van a dar cuenta qué tan buena está la batería en ese dispositivo. Miren, este es un iPhone 6S Plus y está en 85% de capacidad. Esta batería todavía está buena. Me puede durar un buen tiempo yo usando el dispositivo, pero en un año más adelante voy a tener que ponerle una batería nueva. Imagínense un iPhone 6, aunque le hayan cambiado la batería, muy pronto van a estar en ese ciclo de estar cambiando batería y haciendo todas esas cosas para poder tener el dispositivo funcionando bien. En el manejo de aplicaciones en segundo plano no es para nada agradable el iPhone 6 porque, como le dije al principio, constantemente se le estarán cerrando las aplicaciones. Este es uno de los puntos clave por la cual no es bueno tener este dispositivo. Le aclaro, este video no es para tirarle basura encima a estos dispositivos que yo estoy mencionando. Es solamente para que tengan una idea desde mi punto de vista porque yo lo he utilizado todito. O sea, todos yo lo he tenido, por eso le voy mencionando estos dispositivos y las razones por las cuales no deben comprarlo. Otra de las cosas es el precio. Vámonos aquí a eBay para que ustedes vean en cuánto están vendiendo el iPhone 6 todavía, que me parece que es muy, muy caro. Si entramos a eBay, ustedes pueden ver el precio de este dispositivo. Aún se vende entre los $130 dólares, $140 dólares, hasta $267 dólares. Me parece que es demasiado dinero por este dispositivo. Así que les recomiendo a todos ustedes que no paguen más de $120, $130 dólares por el iPhone 6 porque después, al final, van a tener que ponerle una batería nueva. Es posible que tengan que cambiar el botón de Home y después no le va a valer lo mismo que ustedes pagaron por el dispositivo. O sea, ustedes van a pagar un dinero y al final, si ustedes lo quieren vender, no van a obtener lo que ustedes pagaron por ello. Vamos a hacer una pequeña comparación con el iPhone 7. Ustedes vieron, mírenlo aquí, iPhone 7 Plus. Esta es una de las razones por la cual les digo que no es viable comprar un iPhone 5S, un iPhone 5SE o un iPhone 6. Como ustedes pueden ver, el iPhone 7 en eBay se está vendiendo entre los $330 dólares a los $400 dólares. Yo pienso que es un precio muy razonable para este dispositivo. Si ustedes se van a comprar un dispositivo de segundo uso, este es uno de los candidatos por la cual ustedes tienen que mirar. Si pueden comprarse el iPhone 8, si pueden comprarse el X o el XS, el X no, el XS o el XR, yo les recomiendo que lo hagan. Si van a invertir, vamos a decir $100 dólares o $150 dólares, pongan $30 dólares más, $40 dólares más y compren un dispositivo que a la larga le va a durar más tiempo. Otra de las opciones que ustedes pueden tener en cuenta, si ustedes solamente no están buscando un iPhone en específico, el Galaxy S8 es un buen dispositivo. Mírenlo aquí, yo lo tengo en la mano y la verdad que me sorprende la capacidad que tiene este dispositivo. Es aproximadamente la misma edad que el iPhone 7. Me parece que salieron a la par, no recuerdo bien. Y ustedes pueden ver el precio del Galaxy S8. Mírenlo aquí, $230 dólares con 99 centavos, $260, $244. Y ustedes pueden ver que el más caro está entre $188 dólares. Todavía es un buen precio para este dispositivo. Como ya ustedes saben, los dispositivos Samsung o Android tienden a perder su valor bastante rápido. Por eso es que los iPhone, muchas personas dicen que son caros. Esto se debe al material con el cual están hechos estos dispositivos. Así que volviendo a lo que es iPhone, mi recomendación para todos ustedes desde mi punto de vista es que no compren un iPhone 5S. A menos que ustedes no tengan los recursos necesarios o no tengan los recursos para comprarse un mejor dispositivo. Yo se lo he dicho muchas veces, para mí, uno de los mejores diseños que Apple ha podido sacar en su dispositivo es el del iPhone 5S. Miren, este para mí es el mejor diseño. Se lo menciono porque hay muchas personas que se molestan cuando yo digo que no deben comprar estos dispositivos. Señores, tengan en cuenta que yo solamente estoy tratando de ayudarlo. Yo no lo estoy haciendo para hacerlo sentir mal. Es solamente para que tengan una idea. Yo sé que se lo he mencionado varias veces, pero se lo menciono porque hay muchas personas que sé que no van a ver el video completo y van a dejar comentarios que no deberían hacerlo. Así que mi intención no es hacerlo molestar. Mi intención es que ustedes entiendan el por qué no comprar estos dispositivos. Para concluir con este video, desde mi punto de vista, uno de los dispositivos, como le dije al principio, que ustedes deben tomar en consideración en comprar es el iPhone 6S Plus. Se lo digo por el tamaño de la pantalla y también este dispositivo tiene mucha potencia y puede correr la mayoría de las aplicaciones que puede correr el iPhone 7, el iPhone 8, iPhone 10S, iPhone 10R, iPhone 10S Plus. Así que este es uno de los candidatos principales si ustedes están buscando algo económico y que sea bueno. El siguiente candidato que ustedes deben tomar en cuenta es el iPhone 7 porque este sí que es una bestia, aunque es un dispositivo un poquito antiguo, pero este dispositivo es una bestia, como le dije. O sea, este es el segundo candidato. Ya si ustedes pueden ir un poquito más lejos, pueden comprarse el iPhone 8 o el iPhone 8 Plus. Pueden comprarse el iPhone 10S o el iPhone 10S Plus. Quiero que entiendan que yo no le estoy dando promoción a los iPhone. Yo simplemente hago este video para que ustedes entiendan los motivos por los cuales deben o no comprar estos dispositivos. Así que este es mi punto de vista. No compren el iPhone 6 o el iPhone 5S en el 2019. Yo sé que este video es un poquito largo, pero lo hago para que puedan entender el por qué de no comprar estos dispositivos. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante y también yo espero que me hayan entendido. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también quiero saber cuántos de ustedes tienen estos dispositivos que yo mencioné, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, cualquier dispositivo que ustedes tengan, incluso cualquier Samsung que ustedes tengan. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.